Saludos mi gente, aquí estamos en la iglesia Pan de Vida en Cicini donde están dando distribución de comidas, alimentos frescos para las personas. Ellos estiman tener más de 500 personas y va a ser en drive-thru, en los vehículos las personas no se van a bajar, ellos les van a poner la comida entre esos vehículos. Así que ahora les voy a presentar un poquito de lo que está sucediendo aquí. Él es uno de los postores que está organizando este evento. Aquí están acomodando la comida. Aquí está el tron. Aquí está el tron que está dando la distribución de comida. aquí tenemos voluntarios entre ellos un artista un cantante que está de voluntario aquí ayudando aquí tenemos más mira como están bajando la compra ahora ya están acomodando mesa por mesa y como ven allá del estacionamiento allá los carros están por afuera desde allá están detrás de otra urbanización ya registraron la policía registro que ya llegaron a las 500 vehículos en espera todavía ya no han empezado la distribución de alimentos que como ven lo están bajando de los troces ahí están los vehículos que lo están organizando hacer la fila allá ellos entran dan la huerta y cuando dan la huerta yo abro los baúles y en los baúles le ponen la comida vamos acá aquí estamos en vivo estamos en vivo usted viene a coletar comida por primera vez no no ha coletado anteriormente como ha sido su experiencia bueno muy buena bueno muy buena todo lo que he ido aquí es una de las mejores que he vivido es una cosa buena fresca y estuvo muy amable la persona que está en los barrios y les resuelve bastante ¿verdad? y les resuelve bastante gracias a Dios que bueno ¿desde qué hora está aquí haciendo la fila? desde las 4 y 15 de la mañana desde las 4 y 15 oh my god ya está madrugó yo a esa hora todavía estaba tratando de pelear con el sueño para no levantarme sí sí wow vamos a seguir aquí mirando a la gente mira son dos líneas de vehículos que ellos están haciendo ¿español? sí desde las 4 de la mañana sí yo iba a 4 y 15 así que tú estás antes quiero decir que estás antes que ella wow y es la primera vez que vienen sí primera vez oh wow o sea que para bien sea que sean beneficiados que están viendo como están bajando la compra las cositas que iban a darle sí por lo que estamos haciendo están emocionados porque es verdad que que le hace mucha falta hay demasiado y es porque no me hicieron un furlough y todavía no no me han dado dinero no me han dado nada de nada wow o sea que está desempleada y está llenando y todavía nada ni los putas ni los putas nada de nada los putas me lo dieron pero no me dieron tanto para que me dieran para que me dieran toda la familia por lo menos ustedes algo para complementar nos ayuda ayuda un montón y todavía nada wow para que vean mi gente que la gente aquí estamos pasando no tanta hambre pero si están en necesidades o sea que aquí uno no va a hacer una fila por puro gusto desde las 4 de la mañana para una cajita de comida yo digo una cajita no sabemos cuánta comida todavía hay en ese trozo completo como lo ven cuánto le va a tocar a cada familia pero como ella dijo algo es algo que le resuelve bastante para su familia cuántos viven en su casa cuatro cuatro ah porque son dos familias son tres y yo soy cuatro wow para que vean que algo es algo que es un alivio o sea ella está aquí conforme con lo que le den y esperó desde las cuatro de la mañana y como miren esta es parte del principio de las filas si ella estuvo si ella está desde las cuatro yo no quiero imaginarme número cuarenta y cuatro número cuarenta y cuatro número cuarenta y cuatro wow o sea que aquí hay vehículos que han estado yo me imagino desde las tres de la mañana vamos a ir por y para allá a ver cuántos más se ven por y para allá al principio de las filas porque al final eso termina en una urbanización por allá atrás como decimos los bolicos en el jurutumbo porque ya la policía registró quinientos vehículos en fila este oh wow, mira como están distribute hola, habla español no, no español no, no español de qué hora de que haTE aquí en la mañana hasta las cuatro de cuatro partas wow es la primera vez no, he venido aquí oh es el ahorita bien ya tengo buenas cosas aquí ok es mucho me gusta mucho muchas gracias por que trabaje aquí no para el canal envieme a puerto rico ¿Puedo ponerlo en Puerto Rico? Sí, vamos ¿Puedo ponerlo en Puerto Rico? Sí, para el diseño Wow, mira tenemos más películas vamos a esquipiar aquí o a brincar no sé español como no sé inglés se me está olvidando el español qué dilema el mío, verdad? eh Luis Guillermo estoy en Kisimi en la iglesia ay cuán cuán de vida es? cuán de vida en Kisimi mira todavía sí ok, ahí está el principio de la fila ¿español? ¿desde qué hora usted está aquí? de las 2 y media de la mañana ¿desde las 2 y media de la mañana? ¿desde las 2 y media de la mañana? ¿es la primera vez? ¿su primera vez? wow o sea que está desde las 2 porque lo necesita necesita un alivio como se dice en inglés wow pero ya llegó el tro, ya están acomodando las cosas para que los voluntarios empiecen a moverse que bueno nosotros estamos aquí de las 2 ¿desde las 2? de las 2 de la tarde de la mañana yo llegué como a la 1 y media de las 2 yo llegué ¿es la primera vez que usted viene? no, yo siempre pero venimos bien temprano por esto porque ya sabe como es el concepto y le funciona, le da un buen alivio lo que le dan? le resuelven? si, le resuelven si, hay cositas buenas que dan que valen la pena si, si que bueno que bueno pues que lo disfruten esperamos que pronto ya se muevan más rapidito ay si seguimos ya vieron que están aquí la gente desde la 1 y algo de la mañana y en los vehículos vienen a veces dos familias para conectar porque pues muchos no tienen carro y cargan con otras familias para ayudarlos a moverse vamos a ver si la primera de la fila habla español ok, aquí estamos en el comercial de la línea aquí vean estamos acá como están organizando los vehículos estamos detrás de la iglesia y usted habla español? si si desde que hora usted está aquí? muy tempranito no sé no pude dormir ayer llegué a la preferiste venir aquí ya estacionarse coger el viaje aquí wow me da pena las 12 las 12 porque para dormir yo no duermo de noche wow parece insomnio si wow y es la primera vez que viene a conectar? no la segunda vez la segunda bien organizado que le ha beneficiado bien organizado que ya por lo menos ya el trot ya llegó ya están bajando así que ya prontito ya uno tiene paciencia uno tiene paciencia que bueno que todos están bajo control bueno que ahora mismo no tienen más nada que hacer así que para estar en la casa del ocio están aquí socializando como digo yo me ayudan muchas muchas los vecinos si no si no te sirve a ti lo pasas para adelante a ese todo te paga por adelante que bueno hay gente que las botan a la basura y no piensan que el vecino en el lado lo que a ti no te guste te hace lo otro si no 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 gracias que bueno que bueno gracias gracias desde una diseñadora en puerto rico mucha delicia amén gracias hola ay todo bien como le va a ir organizando estamos bien la gente la gente se han puesto bien con usted si amable si la gente están tranquila nos han hecho bulla nos están desesperados los que he visto están tranquilos gracias a dios amén ahora vamos mira que está ahí haciendo la ruta que irían a hacer los vehículos ya en este punto donde ellos están le mandan abrir los baúles y van pasando mesa por mesa y le van dando la comprita o sea que la persona no se tiene que bajar del carro ni tiene que tener contacto con las personas como ven aquí están todos protegidos están con el distanciamiento social y todavía están bajando los productos de alimentos que todavía ven todavía faltan meses por rellenar para entonces comenzar así que así como ven ahora esta es la ruta que pasa en los vehículos aquí tenemos el que se está tirando por candidatura de Sherry por Shell Accounting este es Marcos López trabajando para poner nuestro granito de arena durante esta pandemia para darle comida a la gente que nos viene y pues ahí gracias a dios que hoy sobró más de lo que necesitamos para los voluntarios que bueno algunos se tenían que ir a las casas y le agradezco y aprecio su apoyo vamos a estar aquí cada rato haciendo cositas así para ayudar hasta que nuestra comunidad social se pueda como se dice con la correa organizar y empezar a echar para delante de nuevo muchas gracias a todos ustedes y su apoyo usted ha colaborado también con la organización para conseguir voluntarios ¿verdad? si yo creo que aparecieron 20 de los niños echaron como a 10 para las casas porque o sea gracias a dios que hay suficiente para que sepan más de usted donde lo pueden contactar en las redes sociales pueden ir a Marcos López for Sheriff en Facebook o Marcos López for Sheriff en Instagram y ahí estamos la mayoría de las plataformas aquí tenemos la otra que está corriendo como comisionada en el distrito 5 en Oceola County hablame un poquito de usted ¿cuál es su nombre? Taytiana Taytiana Chafin como mencionó este corriendo para comisionada en el distrito 5 cubre St. Cloud lo que es el área de Narkoosie, Harmony, Hall of Hall, Keynesville, Nehaud, toda esa área entonces estamos tratando de bueno hoy estamos aquí ayudando la comunidad a traerles un poquito de asistencia en cuanto a lo que es comida pero también un poquito de soporte emocional que nosotros necesitamos bastante el alimento principal que necesitamos es mala emoción entonces me da mucho gusto a toda la gente organizada y contribuyendo y ayudándonos que bueno ella está aquí parte de las voluntarias ayudando y dando estímulo emocional a las personas apoyo a que sigan haciendo lo que estamos haciendo y que no se rindan como estoy aquí aquí siguen llegando más compras déjame un momentito yo sé que estoy en vivo oye mi página principal no he hecho ningún compartir pero gracias a ustedes por conectarse por estar ahí presente apoyándome como siempre aquí está Isa Torre parte del programa conversando con Isa Torre y la comunidad por Facebook Live no he podido leer casi todos los comentarios que me han escrito porque aquí estoy encima del sol no puedo ver realmente la pantalla para ver lo que me han escrito pero estoy ahora en la sombrita ahora si voy a ver Lisa Lisa saludo gracias Lisa bendiciones para ti los tuyos también si aquí estoy bien cuidadita con mi mascarilla y mi sanita y se les manda yo estoy en los compartir para que otra gente mas puedan ver lo que esta pasando aquí en Cucine la iglesia fan de vida déjame ver donde mas me falta compartir para que puedan ver lo que esta pasando esta parte del video parte 1 ahorita lo termino y vuelvo y comienzo cuando ya estemos en el movimiento de los vehículos para que puedan ver como se esta haciendo y que es la comida que estan dando mira lo que ellos estan desempacando así esto si que es un alivio económico para las familias ustedes son por primera vez voluntarios? si si como se siente en trabajar? que bueno que bueno y ahorita se van a sentir mejor cuando vean las caretas alegres de las personas que le entregan mira que tenemos aqui pollo asi mismo asi mismo porque nadie madruga ni nadie se levanta para hacer lo que estan haciendo ustedes y moverse buenas como estan? como estan? primera vez que estan ayudando? no estamos aqui apoyando la comunidad el señor consejo y el señor consejo y marco lópez por los servicios de la comunidad y lo agradecemos y en como se han sentido en las entregas anteriores? como ha sido? yo se que hace dos semanas hicieron otra y hay una necesidad una necesidad tan y tan grande y gracias a dios por las bendiciones de dios y los esfuerzos de ellos que están organizando y los voluntarios que están aqui sirviendo ha sido bien successful afortunadamente no tenemos suficiente para servir a todos pero estamos organizando como 600 familias que podemos ayudar hoy día igual que lo hicimos hace un par de semanas atrás todo salio bien organizado que bueno y son mas de 600 familias en si porque ya contaron que son hay ya 500 vehiculos pero hay algunos vehiculos que hay 2 y 3 familias es cierto y ya les pregunte a los primeros que estan ahi están desde las 12 de la mañana haciendo la fila para que la gente vea que tanta la necesidad que hay para coger un poquito que es lo que tienen aqui carne ahí tenemos carne allá tenían pollo allí son comida de microondas aquí tienen papas hola saludos como estan? como se sienten aqui elaborando que bueno primera vez que ayudan bueno que sea para bien mira aqui tenemos manzanitas que rico mira aqui estan las papas y aqui estan las manzanas para que hagan la ensaladita de papas mira aqui tenemos el pastor con becas que organizó esta actividad la distribución de alimentos en este dia a las 6 de la mañana ya había 170 autos a las 7 pasaban los 225 aqui tenemos mas articulos que esos jugos que es esto? coca cola coca cola mira coca cola al gimnasio navideño granada eh adiantro ya empezó la guerra como estan? como se sienten aqui ayudando? si ok 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 y ahorita se van a sentir mejor cuando vean esas caritas de alegría verdad? que bueno aqui mira mira todas esas cajas que hay aqui 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 que tenemos aqui? yo soy curiosa mira caja de snack y aqui tenemos que? cebolla para que no sepa yo una para que yo mira ahi la estan distribuyendo la estan dividiendo para que vean para toda la familia eh 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 seguimos aqui colaborando vamos a ver que que tienen que tienen por aqui? patrami patrami mira mas carne osea que estan dando comida buena para que vean mi gente que la necesidad es grande y la distribución ha sido buena para que vean una foto para que vean que bonito que se ve como unos big parties para que vean que rico ah que rico para que vean un huevito encima pan mangu mangu tambien y con la papa que hacen que tienen allí hacen una ensaladita de papa y ya complementan mira aqui tienen el queso oh wow le tiran el queso encima wow tremendas cosas buenas todavia no hemos visto todo lo que estan bajando en esos camiones porque pues son para las ultimas mesas que ya dije que estaban en blanco ahorita voy a ver si paso ahorita de nuevo aqui tienen agua desde que hora estas aqui de voluntaria bueno desde antes de las 7 de la mañana a las 6 de la mañana desde las 6 y es tu primera vez ayudando es la primera vez que bueno como se siente ay feliz que bueno aqui tenemos oscar mato jaime jaime verdad jaime mato jaime mato es que mi hermano se llama jaime oscar ja 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 como estas muy bien gracias a dios me siento muy bien y muy honrado de poder compartir con la comunidad de servir a nuestra comunidad y de eso se trata que puede servir esperamos que hoy que todo salga como siempre bonito es una gran decisión asi mismo es no? yo veo gente allí contenta que estan desde las 12 de la mañana haciendo la fila y la estan haciendo lo mas tranquila y fila porque para que vean cuanta necesidad hay hay mucha necesidad en la comunidad la otra vez ya hable con ella y estan relaxes de las 12 y dicen aqui estoy tranquila esperando porque es una bastante ayuda me dicen que es buena para ellos la otra vez que estuvimos haciendo esto hace una semana y media o dos semanas mucha gente que pasaba en los autos se expresaban y daban las gracias y tuveias gente ya estaba emocionado hablar tuveias el agradecimiento que expresaban y eso realmente hay mucha necesidad hay mucha gente que a quedarse sin trabajo hay gente que lleve en paycheque paycheque que es todo lo que lleva y ya no y algunos todavía ni han recibido desempleo todavía ni ayudas del gobierno porque ya entrevisté uno allí que tampoco nos enteramos de uno aquí hoy que esta en la fila tiene el automovil aquí en la fila pero tuvo que apagarlo y empujaron el auto para la orilla porque aquí hay gasolina ay bendito que salio para buscar una comidita y se quedo la necesidad que hay pero aquí estamos contentos y para mi es un honor poder ser de servicio para nuestra gente ok gracias y seguimos con el aguita que es sopita crema crema mira crema también así que aquí ellos tienen buena comida no se pueden quejar aquí tienen los chips los snacks para los munchies aquí están voluntarios ayudando mira aquí tienen las voluntarias aquí 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 estamos también otros los chips ahí vamos a ver si consigo entrevistar a los que están organizando el evento y averiguar qué es lo que hay en esas otras cajas que siempre todavía hay que encontrar allá adentro y i Gracias. Aprovecha lo que él está hablando. Le hablo a la comunidad venezolana, por favor. Nosotros no pedimos identificación, no pedimos ID. Todos los que son venezolanos, colombianos, personas que tengan algún problema con su estatus migratorio, no dejen de venir a estos eventos. Permítanos que nuestra congregación Avant Church y nuestro ministerio comunitario bendiga a su familia. Hay gente que dicen, no queremos ser carga financiera para que afecte nuestro estatus político. No, señores. Nosotros no preguntamos por ID. Nosotros bendecimos al venezolano, al colombiano, al dominicano, al que sea. La familia que pase por aquí, yo estoy seguro que de aquí no se va a ir hasta que reciba la bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Y un detalle muy importante, la mayoría de todos estos voluntarios en el día de hoy no se van a llevar compras para sus casas. La gran mayoría están donando sus propias compras para bendecir a una familia más. Así que no son 75 compras menos, sino que serán 75 compras más a causa del corazón de estos voluntarios. Avance Senior Center, Avance Community Church. Pastor Fonseca, mi esposa Amanda. Estamos ubicados. Puedes buscar en las páginas sociales como www. Avance. Avance, sin tener el dedo al final. SeniorCenter.com Búsquenos en Google y en las redes sociales. Y van a tener la dirección, los teléfonos y todo lo que estamos haciendo para bendecir a esta comunidad. Le damos gracias a las diferentes plataformas. Gracias a todas las emisoras. Gracias a la Radio Omega, la 100.1 que está con nosotros presente hoy. Gracias a Marcos López. Gracias a nuestra congregación, a los hijos de nuestra casa. Pastor Esteban Rodríguez. Gracias a todo el mundo que de alguna manera han creído en nuestra visión. Han creído en nuestra misión y han creído. Así que por eso le hago este llamado. Pastor, tú que estás en tu casa en la pandemia. No se están dando servicios. No hay eventos. No hay ningún programa. Únete a nosotros. Aquí tengo pastores que están hoy como voluntarios, con sus técnicos, sin fin. Diciendo, yo puedo aportar. Yo quiero dar de mi tiempo. Esa es la actitud correcta. No es una mente religiosa de dar servicios en cuatro paredes. Cantar unos coritos, conectar la ofrenda y diezmo. Y vámonos para casa. Esa no es la mentalidad. La mentalidad es tocar las puertas del corazón de las familias que tienen necesidad. Porque si en este día le damos comida al hambriento. Le damos de beber al sediento. Y le damos de vestir al que está desnudo. Yo estoy seguro que así como los lirios son vestidos y salen con sus colores desplandecientes. Así Dios se encargará. Por eso es que cada día trae su propia afán. Así que no nos preocupemos del mañana. Porque Dios va a suplir cada una de las necesidades de los que estamos aquí. No importa la religión. No importa la denominación. Mire, al final del día. Eso no importa. No importa si alguien tiene un color de piel diferente. No importa el lenguaje. Lo que importa es que trabajemos juntos para poder ayudar a una comunidad desesperante. Y lo digo porque para que haya una persona aquí desde las nueve de la noche, durmiendo dentro de un auto, eso debe de conmover el corazón de cualquier persona responsable que tenga la capacidad de hacer estos eventos. Así que no hacemos esto. Lo repito estos videos para buscar el reconocimiento público. Lo hacemos para invitarte a que seas parte de estos eventos. Necesitamos 100 voluntarios. Necesitamos gente que hagan donaciones. Necesitamos personas que nos den donaciones en nuestra organización para poder llegar a Polsiana. Para poder llegar a diferentes lugares como San Clau. Llegar a diferentes lugares. Necesitamos llegar a los diferentes lugares que todavía yo no he podido llegar. Pero hay una persona con necesidad. Habrá alguien que nos está escuchando detrás de esas cámaras que pueda decir, Pastor Joseca, yo quiero ser parte de este movimiento en medio de la pandemia o después de la pandemia. Y para su información, todos los lunes en nuestra iglesia repartimos 150 compras para personas envejecientes de 60 años en adelante. ¿Dónde tienen que llamar? Al 407-350-3311. Lo repetimos para los envejecientes. Todos los lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. 150 compras para los envejecientes de 60 años en adelante. 407-350-3311. Yo les bendiga. Amén. Adiós. Amén. Pues el pastor conseca, el organizador de esta actividad. Estamos... ... partidas de las otras cajas... vamos a ver las otras cajas que trajeron oh, más comida pie pie de vegetales ¿qué es lo que tienen ahí? leche ah, yogurt nice que se van equipadas aquí las otras ahora ya están organizando ya para comenzar a repartir la comida así que ya mismo yo creo que no voy a tumbar el live y hacer la segunda parte porque ya están por comenzar así que yo creo que nos quedamos corridos todavía tengo batería en este teléfono Carmelo ya acabaron de vaciar el tron para que vean que hay gente aquí desde tempranito en la madrugada y en otros eventos más que ya han dado anteriormente la gente a veces mira desde las nuevas así que ya pronto sale el tron ya ellos están bastante acumulados en sus mesas que no vire la cámara ponen el tríbody y dejar que corra solo ya no puedo virarla y el tríbody que tengo no puedo poner para y esto sigue hasta afuera porque ellos están estacionados en la grama alrededor de la calle para no limitar el tránsito vehicular de la carretera los oficiales lo han estacionado a ambos lados a las personas a los vehículos en la grama en la cocina en la cocina hay agua para tomar pero por favor no consuman esta agua esta es para el público no drink that water we got water in the kitchen ok 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 vamos a ver eso con aquello para allá porque allá también mucho más esto da la ayuda llegamos a la presa de 3.000 libras hoy chau no 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 Ellos lo que están es ahora terminando de empatar, acumulándose, esperando a que el trot termine de certificar la compra que bajó, una vez ya ellos certificen bajo los organizadores lo que le entregaron, mueven el trot, una vez mueven el trot, empiezan a mover los vehículos para que empiecen a coger su compra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ellos esperaban darle para 600 familias pero a veces algunos vehículos vienen con dos y tres familias que es hasta que se acabe la compra. no tienen no tienen horario de de acabar es según que den los suministros. Saludos a Elizabeth, gracias por conectarte Gracias por el apoyo Vamos a ver Cómo selecciono un vehículo Para que puedan ver Cómo se están Beneficiando la gente Mira, ellos le están Echando la compra Vamos a ver Estoy yendo detrás de unos vehículos Este es el comensal de la línea Como ya les enseñé ahorita Están dando la vuelta al building Y todavía hay vehículos atrás Corriendo acá Una urbanización para atrás Elizabeth Galanza Ay mamá Espero que estés bien Gracias a ustedes Gracias por el apoyo Gracias por siempre Estar apoyándome Mis programas Mis eventos Mis locuras Que sigan También apoyando Las buenas causas Pues para eso es que estamos Para la comunidad Que sin ustedes No soy quien soy Ni he llegado donde estoy Gracias a ustedes Aquí estoy detrás de un vehículo Para que vean Cómo le están echando la compra Cuántas cositas Se está beneficiando Cada familia Ya estoy tan emocionada Viendo esta carita La gente Me está siguiendo Mira Ahí le están dando De las copapolas Ahí siguen entrando Ahí están acomodando Para dar la vueltita Esta es la cajita De snacks que vimos ahorita Que les están dando De los snacks sentidos Mira, apártate la mano Mami Dale vuelta a la ropa Para que no me llegue la gente Este le dice Power steering Ya lo tienes Espérate, espérate Tú ves, tú ves Tú ves Es la esposa de tú vos Tú vos, tú vos ¿Y qué tú vos? Pero ve, lo ve Aquí está Aquí tiene sopa Aquí tiene sopa Aquí tiene sopa Hay que darle café Porque ya está venido Porque ya es una de las cosas Desde las doce de la madrugada Sí Este es para la próxima Hay que repartir Unos copitos de café Para cuando bien Mira, no pasa eso Yo los voluntarios Le hago desayuno de gratis Le doy almuerzo de gratis Yo doy agua de gratis Los voluntarios Eso vimos Que él tiene ahí El cuartito Donde están dando snacks Café, agua Los que están aquí Voluntarios Apoyando y ayudando Así que esto es una labor Comunitaria excelente Aquí todo viene Y nadie pasa necesidad Ni los voluntarios Para que vean Dale sopa Dale sopa Tiene que darle sopera Bájale el baño Mira que con esas cremitas Se pueden hacer Los espaguetis Alfredo Así que ya tiene una receta más Mira, aquí están Ahí ellos están Ya dejando entrar los vehículos Quiero ir un poquito A la calle Para ver Cómo están los vehículos Ahora están viniendo Pero ya los tienen Ya acomodaditos Por la rama Ay, ya se me rompió el zapato Pero sigo con el light Se abrió y no sé Si se tumbó la señal completa Que voy a ver Cómo pongo el trípode Porque voy a ver Si voy a cambiarme los zapatos María Rojas No, está apenas comenzando Pero la fila ya es la Que ya han registrado Como 500 vehículos Esto acaba hasta que Acabe la comida Así pues que Si quiere tirarse el chance Trata de llegar A ver si puede beneficiarse Que puede perder Un poquito de tiempo Pero se entretiene Sale de su casa Se entretiene en el vehículo Y que puede ser Que tenga la suerte Y todavía que vea algo de comer Pero ya mismo tengo que Tumbar el light Ustedes lo siguen replicando allá Ellos tienen mucha ayuda De la policía Estos son los vehículos Que están En la grama Que ellos están haciendo La fila No sé si te dará tiempo Que tan lejos de usted Porque normalmente Esto dura Como más de una hora Así que Trate a ver Si no está tan lejos Se entretiene en el camino Un poquito Y sale de la rutina De su casa Pero la gente Está muy agradecida Muy contenta Muy paciente Eso es lo que me gusta Ver personas Desde las De las De las doce de la mañana Haciendo fila Para a esta hora Recibir algo de comprita Son las diez y veinte Ahora Oh mira Mira aquí Esta parte No la cogí ahorita Los pancitos Los delis Biscocho Biscocho Pan Ellos han identificado Cuántas familias Vienen en los vehículos Para que sepan Para que sepan La cantidad De comida Que le van a dar Por comida Aquí estoy yo mirando Para que vean Lo que es trabajar Con el zapato Con el zapato Y aquí para Para llevarle La información A ustedes Yo Yo voy al carro Y me los cambio Si no Caminamos Descansa Aquí estamos Aquí estamos Por la humanidad No por la vanidad 40 libras De pollo Nice Ya escucharon Y por la vagina Grande Cuanto para El bizcocho Frankie Ten pendiente A los de Kissimi Cuando es que va a ser La próxima compra Mira la próxima compra Va a ser el miércoles 27 de mayo Miércoles 27 de mayo Aquí en esta misma Localidad Porque es la que Nos prestan Para hacer este evento Es iglesia Pan de Villa Se la busca en Google Si ya yo le puse La dirección a ellos Ahí Porque algunos Estaban preguntando Honestamente Tienen que llegar temprano Ya vieron La que estuvo Desde las 12 de la madrugada Que la entrevisté ahorita Para beneficiarse De algo Es decir Como siempre Los primeros que llegan Son los mejores Que se sirven Porque pues no hay La misma cantidad De todas las cosas Para dar lo mismo A todos O sea que cuando se acabe Un ejemplo Las carnes Pues las otras Gente que están en la fila Van a llevarse De la otra compra Que queda Menos carne Estefani La ubicación La puse en los comentarios Más arriba Creo que es la 152 Oakwood Dry Kissini Que si no Pueden llegar a tiempo En este evento Porque yo creo Que ya están Lleno Ya el pastor Dijo Que el 27 Va a haber Otro Para que entonces Se alisten Y tienen que venir temprano Porque aquí hay gente Que están desde las 12 De la mañana Haciendo fila Ya cuando acabe el video Pueden ir para atrás El video Para que vean Toda la comida Que se está dando Desde el momento De que se bajó De los troces Fui mesa por mesa Para que vieran Todo lo que están Distribuyendo Aquí Y pueden ver La gente Que entreviste Desde las horas Que están aquí Haciendo la fila Así que después Cuando yo termine En live Ustedes entran Vuelven y lo ven Y anotan Bien la dirección Y la fecha Para el próximo evento No se lo pierdan Se puedan beneficiar Gracias a ustedes Por el apoyo Porque si ustedes No me apoyan No me motivan No tengo motor No tengo gasolina Para hacer Lo que hago Para llevarle La información E entretenimiento Para ustedes Así que gracias A ustedes Son dos ahí ¿Verdad? Sí Vean Aquí Ellos lo que están haciendo Es que cuando Se maten a una familia Los meten en caja Para que ellos sepan Que cada caja Es una familia O para no aguantar Tanto la fila Se están moviendo Pidito Porque estén entrando Ahora La ubicación La puse arriba No hay horario De terminar Sé que creo Que ya Hay muchos vehículos Sobre más de 500 vehículos En el exterior Cada vehículo Tiene más de una familia Y ellos están dando Las compras Por familia No por vehículos O sea que un vehículo Si tiene tres familias Son tres compras No hay horario Hasta que no se acabe La compra total Es que se acaba Entonces La repartición Por eso les digo Que miren En el aire Más tarde Nuevamente Vean la otra actividad Y vean temprano Ahí son dos Frankie Ahí son dos La Jeep La Jeep blanca Son dos La Jeep blanca Son dos Mira como ya Lo tiene identificado Porque se lo están dando Según la lista En la entrada Se han movido Bastante rápido Se han movido Se han acomodado Ahí Esas mismas dos líneas Hay atrás En la urbanización Que los tienen acomodados En cada lado En la grama Y según van moviéndolo Van acomodando Nuevamente Hacer una línea Aquí volviendo La iglesia Luego que Entran Lo vuelven Y lo acomodan Haciendo dos líneas Le dan las instrucciones De tener los baules abiertos Aquí no hay contacto Con las personas Todo está seguro Como ven Todos están Cubiertos El distanciamiento social Recuerden también Que las compras Se lavan Una vez las reciban En su casa Para evitar Cualquier tipo De enfermedad O casteria Porque no saben Donde esos productos Están Cuantas manos Lo han tocado Este es mi consejo Personal Porque si es que Yo hago mis compras Una vez yo las compro Hasta las cajas Le paso paño Y todo Antes de guardarla En la nevera O en los microondas O en los gabinetes En los freezes En los freezes Están pronto Entra la casa Rápido Los lados Este es un consejo Que les recomiendo Imaginen Este Tiempo Que no sabemos Que virus Que virus Estén por ahí Duplicándose Esto es en la iglesia Van de vida En Kisina Están unidos Varios ministerios O sea Varias iglesias En organizar Esta actividad Hay El sheriff De la policía Que se está tirando Por candidatura El sheriff De la policía Marco López Está ayudando Es uno de los que Ayudó a conseguir Voluntarios Hay un artista También como voluntario Que es cantante De bachata Hay varios Que están corriendo Para comisionados También que están Aquí En la organización Ayudando Como voluntario Pues aquí No hay título Aquí no hay posición Todos estamos En una misión Que es ayudar En estos momentos Difíciles A las personas Que todos Están Uniendo su granito Para que Yo quería venir Como voluntaria Pero me dijeron No ven Como corresponsal Ya para la próxima Pues puede ser Que le coja Un poco de cobertura Pero me voy a ayudar Porque ese es lo mío Me gusta Ayudar Y tal vez Pues no sé Si me venga Con el personaje De One The Woman Para que Entonces Alegra Un poquito Más Esasquerita Mientras reciben Su compita Tranquilame el alcohol Están moviendo rápido ¿Verdad? Una hora Hacemos pa' aquí Y son cosas nutritivas lo que están dando, o sea, no son porquerías lo que están dando aquí, son cosas saludables. Ahí traen el papel de baño porque necesito el papel de baño. Ahí están repartiendo. Eso es a la samba. Aquí son dos, aquí son dos. Aquí son dos, aquí son dos. Trato de mover el teléfono lento porque a veces cuando no lo mueves rápido se pierde la resolución y no pueden apreciar lo que se está haciendo. Right here, there you go. Go ahead, mama. Go ahead, go ahead. Right there, right there, right there. Bueno, sé que muchos se están conectando ahora. Jaime, Jaime. La lucecita, la ubicación la puse en los comentarios más arriba. Creo que es la 152 Oakwood Drive en Kissini. Esto está en Kissini. Los que se tiran ahora tienen el chance de no conseguir nada porque ya ahí están, según la policía ya contabilizó, ya hay los 500 vehículos y en cada vehículo a veces hay más de dos familias. Y ya están haciendo entrega por familia, no por vehículo. Quiere decir que si hay dos vehículos, digo, hay dos familias por cada vehículo, prácticamente vamos a poner que ya hay mil familias beneficiándose. Ojalá, dale, 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 dale. Déjame ver si puedo. Hola, Sean, DJ y Hernando, un saludo. Gracias por conectarte. déjame coger mi otro teléfono nuevamente y poner nuevamente la dirección pero ellos dijeron si ven ahorita nuevamente el video el 27 van a volver a darlo pero tienen que venir temprano aquí hay gente que están haciendo la fila desde las 12 de la mañana a veces hablo lento porque soy muy hyper pero hablo demasiado rápido y después no me entienden o me enredo la lengua déjame ver aquí siguen la gente para que vean esta es una de las que está aquí desde las 4 de la mañana que usted estaba aquí gente que hay que venir más temprano mira ahí volví aquí puse la dirección saben que los que lleguen ahora están en riesgo de que no reciban pero aquí no hay hora de acabar hasta que no se acaben los productos pero en el audio dice nuevamente que el 27 vuelven a hacer esta actividad para dar compra listana no hay hora es hasta que se acabe la compra pero ya hay más de 500 carros registrados así que también pueden estar pendiente para el 27 busquen no sé si ellos lo pongan en la página escuchen el audio donde el pastor lo dice que lo puse aquí está aquí mismo grabado en vivo que dice que para el 27 vuelven a hacer esta actividad aquí tenemos me voy a buscar a mi esposa para que salga grabado este es otro de los pastores de la iglesia este es el de la iglesia donde estamos ahora mismo pan de vida él es el pastor de esta iglesia el que dio el permiso para que podamos usar su área para esta actividad así que también de los beneficiados aquí tenemos a la esposa del pastor ellos son los encargados de la iglesia pan de vida así que hablamos un poquito de la actividad cuál fue la iniciativa que les tomó para hacer esta actividad a ustedes bueno nosotros siempre hemos estado trabajando para la comunidad y más ahora que hay tanta necesidad y tanto desempleo Dios nos ha dado la oportunidad de poder servir siempre hemos tenido anteriormente teníamos un centro de arte aquí en la iglesia y siempre hemos estado tratando de ayudar a las personas que necesitan en las comunidades y ahora con más razón de Second Hardware que ha traído todos estos alimentos para nosotros compartirlo con la persona que tiene necesidad ¿cuánto tiempo llevan haciendo esta actividad? bueno esta actividad desde el año pasado con este grupo pero siempre hemos estado trabajando desde antes tenemos como algunos 10 años ya trabajando para la comunidad para la comunidad para la comunidad y que otras actividades tienen pendientes para beneficiar a la comunidad también viene para donar sangre el camión te dono la sangre también ha venido la última vez que estuvimos aquí ellos vinieron también y también han venido personas para donar de corneas a nuestra iglesia trabajamos para las misiones y para diferentes áreas y que otras congregaciones se unen a ustedes o los apoyan bueno a veces trabajamos con el artesente que es el factor Fonseca pero regularmente ahora mismo no tengo mucha memoria de otras organizaciones que hayan venido pero si han venido siempre se congregan entre ellos siempre se apoyan unos a otros porque así es que están en la unión está la fuerza y unidos podemos ser más y llegar a más gente y aquí la gente ¿cómo te sientes ver estas caras de la gente recibiendo esos productos? muy contenta porque la palabra nos habla del prójimo y el mismo Jesús nos dijo que cuando nosotros damos algo a alguien que nos necesita es como si estuviéramos dándoselo a él entonces es una razón de motivación para poder trabajar para nuestros prójimos y principalmente las personas que están necesitando en ese tiempo que bueno pues ya ven mi gente estos son los dueños los encargados de esta iglesia los que prestaron el sitio el terreno para que se diera esta actividad ya como ustedes ven pueden ver el video después gracias gracias por hablar pueden ver buenos días igual pueden ver el video después para que puedan coger toda la información que se está dando todo lo que se han entrevistado para que vean cómo está funcionando yo sigo caminando con el zapato roto pero todo por no tumbar el video para que ustedes puedan seguir viendo que esto si es en grande aquí estamos aquí seguimos aquí está haciendo un poco de calor como está aquí como voluntario pasando calor aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos que escuché que me llamaban yo me llamé, vamos a hacer eso no lo hagas No, no, no. Ok, ok. I pretend. You are like, you are so excited, like there. I pretend I'm like. No, no. No. I'm going to go to Florida with a new year on my website. I'm going to go to Florida, I'm going to go to Florida. I'm going to go to Florida with a few people. They will come to Florida. They will give. es por la tarde a la una y entonces yo le voy a llevar a la otra vez bueno mi gente ya le di mucha información de lo que está pasando aquí las clases de comida que están dando me voy a despedir porque ahora me toca a mí otro papel de corresponsal con otro programa así que gracias por el apoyo a todos ustedes ya saben escuchan el live nuevamente para el 27 para que estén aquí desde las 12 de la mañana como han estado otra gente aquí esperando así que no hay hora de acabar es hasta que se acabe la compra así que bye gracias por el apoyo